Y dan a Abraña que mete otra vez, Núñez que está habilitado, Núñez que está habilitado Núñez que la quiere de Sábato y la Gasta, están esperando el centro, llegan al gol Sánchez, Sánchez, goooooool 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 De Estudiantes que sigue sonriendo, Matías Ariel Sánchez Dice que ahora, Estudiantes, está por acariciar el título Estudiantes, le gana aquí en el Estadio Liberty, a River por 2 a 0 Que desencuentro de River, que regularidad, que concentración de Estudiantes de La Plata Llega esta pelota, es una de contra, ahí está Núñez, mete la pelota, llega el volante Llega justo, con precisión, lo sorprende a todos Matías Sánchez, no estaba en los cálculos de nadie, tampoco el contraataque de Maxi Núñez 2 a 0, Estudiantes, le está ganando bien a River Señor